Más información www.mesmerism.com 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 Yo soy modista motivacional, el mundo no está a acreditar, entonces cuando yo no voy a descargar, ya no voy a tomar baile, esa es la mano que me tocó, ya me tocó aquí, por Dios, no casenda, ya estoy tremendo, ya no sé si voy a descargar, ya no voy a descargar, ya no voy a descargar, La 2007, eso fue su nombre, nos dicen, ya si, mi Interesante, mejoraba, tengo que aprovechar con dejar делают llamas palmas, ya no tengo que aprovechar, una persona importante, pero tengo que respetar el medio, Еще no, deja de folesos, voy a pasar para decir que bueno estaba allí a mi misma, en dah Say favor, para el description tiende, en mi me manda un beso en mi página un abrazo un abrazo a todo el mundo yo creo que fue una coincidencia feliz esas coincidencias yo quiero es mentira humorista motivacional a miliardieros trocados humorista ya tenemos una idea y motivacional y quien está aquí sentado con nosotros ya vieron eh moteos el mundo está motivacional es que yo digo de los temas que tienen que ver con la realidad angolana yo fui para motivar los jóvenes a ver la vida de una manera diferente, porque aquí nos gustamos de culpar todo, hasta a ver si hay personas que lideran cinco filhos y comencen a culpar que el gobierno a hacer las cosas es que juegan para allí dormir y estupan pelas pensamientos no Hola, Pablo, voy a conversar con una de las pasajeras que... No entieras, no me entrevistar, amor de Dios. Está sorprendida por quién? No estoy a acreditar, estoy en el taxi con el gobernador. Estoy en el taxi con el gobernador, no estoy a acreditar, amor de Dios. Y ahora voy a preguntar también al gobernador... Yo soy amador, que aquí me ha pasado las cenas boas. Voy a preguntar al gobernador si contaba con la presencia del gobernador aquí en el taxi. No, 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 no contaba. Es una alegría. Está aquí el señor gobernador. Antes, el señor gobernador, Pablo Miranda, preguntaba si... ¿Ya ovió hablar algunos termos que se utilizan aquí? Como paúca, zendonga, camangú. Señor gobernador, buen día, está ahí directo para la Rácula. ¿Es un termo ya alguna vez ovió? Buen día, muy obrigado.